El equipo preolímpico español contabiliza ya seis meses consecutivos como líder mundial de la vela olímpica por países. Una excelente noticia en este 2011 preolímpico, a sólo un año y medio de los Juegos de Londres. Esta privilegiada posición se debe a que cuatro tripulaciones españolas están en posiciones de podio en sus respectivas clases. Y Marina Alabao, cuatro veces campeona de Europa, e Iván Pastor son terceros también a la modalieta olímpica del windsurf. España lideró por primera vez este ranking durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Por cierto, Marina Alabao suma y sigue, ya que acaba de imponerse en el campeonato brasileño, disputado en bucios. La Hispalenche ganó siete de las ocho mangas, y Iván Pastor finalizó a cuarto.